Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy quería un poco explicaros el tema del calentamiento, ¿vale? Siempre en los vídeos os decimos que calentéis antes y que estiréis al final. Estiramientos, sí que pusimos algún vídeo de estiramientos, pero bueno, quería un poco explicaros algo que ya todos sabéis, que es un calentamiento básico de cara a hacer todos estos ejercicios que estamos haciendo en casa, ¿vale? Para hacer una actividad más fuerte, de mayor intensidad, pues deberíamos hacer un calentamiento más específico, ¿vale? Esto que voy a decir es un poco de movilidad y cuadar, y siempre tener claro que cuando hacemos un calentamiento hay que llevar un orden, ¿vale? El orden tiene que ser o bien de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿vale? Yo normalmente siempre lo hago de abajo hacia arriba, empiezo por las piernas y acabo en el cuello, ¿vale? Pero eso ya cada uno como se sienta más cómodo, pero bueno, que sepáis eso. Un orden, ¿vale? No empecéis a hacer acá. Pues ahora voy a hacer muñeca y de repente todo ello, no. Empiezo de arriba, abajo o de abajo arriba, ¿vale? Voy a empezar, ¿vale? Pues sería muy básico, movilidad articular, tobillo, ahí. Entre ocho y diez segundos, cada uno de los ejercicios que vamos a hacer y cada una de las piernas, ¿vale? Ahí, movilidad de tobillo, ahí, ¿vale? Pasaríamos un poco a las rodillas, ahí. Círculos, ahí, ¿vale? A un lado y al otro. Un lado y otro. Ahí, ¿vale? Como os he dicho, ocho o diez segundos. Cadera, ahí. A un lado y al otro. Un lado y al otro. Un lado y otro. ¿Vale? Ahí, ahí, seguimos, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Un poquito de movilidad articular para que el cuerpo entre en calor, que no sea de repente ponernos a hacer lo sorprendido que estamos mandando y que encima tengamos alguna lesión que mejor vea más el confinamiento, ¿vale? Ahí. Y ahí, ¿vale? Brazos, chicos, hombro, ahí, movimiento. Hacia delante. Atrás. ¿Vale? Calentamos ahí un poco la muñeca. Ahí. Estiramos ahí. Volvemos ahí. A otro lado. ¿Vale? Continuamos con el cuello. Movimientos circulares. A un lado. A otro. ¿Vale? Como os he dicho, pues eso. Algo muy sencillito, un poquito de movilidad articular para que preparemos al cuerpo para la actividad que le vayamos a proponer, ¿vale? Una vez hayamos terminado la movilidad articular, pues podemos hacer un poquito ahí, ¿vale? Tener un poquito el calor, muy bien junto ahí, ¿vale? Ahí un poquito también. Y con eso ya podríamos ponernos a hacer las actividades. Seguimos, chicos. Un abrazo fuerte a todos. A un abrazo fuerte a todos. Míretera.